Algo está sucediendo en Yellowstone, sabíamos hace tiempo que las cosas no estaban yendo bien. Muchos científicos están observando este parque nacional de Estados Unidos, como por ejemplo Mike Pollan del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que está asegurando en su último informe un aumento considerable y asombroso en la actividad del parque. Pero nos situamos en la zona porque la caldera de Yellowstone, como sabéis es un super volcán que se extiende por debajo de los estados de Wyoming, Montana y Idaho. Es tan grande que si alguna vez entrase en una gran erupción, la devastación sería a escala mundial. Y según todos los análisis de los científicos, solamente en la historia ha sucedido tres veces que se sepa, la más reciente hace 640.000 años, posteriormente 1,3 millones de años y la más antigua 2,1 millones de años. Por estos motivos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos está monitoreando constantemente en busca de algún signo que pueda llevarnos a entender que se avecina esa mega super erupción. Así que Mike Pollan, el científico principal del Servicio Geológico de los Estados Unidos, dio una actualización la semana pasada sobre la actividad durante el mes de marzo, y los datos dan una idea de cómo está el panorama. En primer lugar informó que los sismógrafos de la Universidad de Utah registraron 111 terremotos en la región de Yellowstone durante el mes de marzo, siendo el evento más grande en magnitud de 3.1 el 31 de este mismo mes. La situación exacta dentro del parque, en el límite en el lado oeste del lago Hebjen. Dentro de todos estos 111 terremotos, hubo dos enjambres durante el mes. El primero fue un pequeño enjambre de 15 terremotos, que ocurrieron entre el día 5 y el 14 de marzo. A continuación el resto del mes, entre los días 21 y 29, un enjambre de 19 microterremotos. Pero aunque todos los científicos creen, incluso Mike Pollan, que este tipo de sismicidad es normal en esta región, hay algo que le llamó la atención a Mike Pollan. En primer lugar la deformación, la bajada en vertical, gracias al cálculo del movimiento en GPS del lago White Lake, que se encuentra en el resurgir de Sur Creek, en el lado oeste de la caldera. Y durante dos años, esta tendencia a la baja muestra un hundimiento de este sitio durante ese periodo, en unos pocos centímetros al año. ¿Y eso qué significa? Como dijimos en otros vídeos, la caldera está respirando. Ese movimiento a la baja significa que tendrá próximamente un movimiento al alza. Esto ha estado ocurriendo desde el año 2015 y el hundimiento de la caldera continúa. Mike Pollan añadió que al otro lado de la caldera, cerca de All Faithful, han visto la misma tendencia general en los últimos dos años, a un ritmo de un par de centímetros al año. Pero lo intrigante es que este fenómeno que ha estado sucediendo desde los años 2000, 2015, 2016 hasta el 2019, de repente se ha detenido. No ha habido mucho movimiento ascendente o descendente desde principios del año 2020. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás la caldera ha llegado a su límite, es como una olla a presión cuando ya no puede salir mucho más vapor. De hecho, lo más intrigante es que el Steinbohr, el géiser mayor del parque, empieza a tener una actividad similar a los años anteriores y creciente al igual que los años 2018 y 2019. En total se registraron en esos años 80 erupciones entre los meses 15 de marzo de 2018 al 26 de diciembre de 2019. Lo que se ha observado en este mes de marzo son tres erupciones bastante normales pero, con un creciente aumento de la temperatura del aire justo antes de cada erupción. Así que Mike Pollan dice que Steinbohr, Geiser, está entrando en una fase de erupción bastante importante al igual que los años 60 y principios de los 80. Lo que no está claro es la relación que existe entre esta gran actividad de este géiser y la actividad volcánica subterránea. De momento dicen que es normal, pero ¿realmente es así? Porque si observamos este gráfico de la actividad de este géiser en concreto, vemos que en el año 2019 se ha disparado y no tiene ninguna relación con los años 70-80. Vemos que es el doble de actividad que los años 80. Y a esta sospecha hay que añadirle algo que parece circunstancial pero que puede estar conectado. Hace relativamente poco, el 1 de abril se registró un sismo de magnitud 6,5 grados en el estado de Idaho. Y este estado se encuentra a tan solo 487 kilómetros. Nos preguntábamos antes, ¿qué estará pasando en el interior de la caldera? Un efecto son desde luego los movimientos telúricos. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver un terremoto en Idaho con la actividad del volcán Yellowstone? Pues bien, este estado no tenía un terremoto de esta magnitud desde el año 1983. Y recordar lo que dijimos al principio, este volcán se extiende por los estados de Wyoming, Montana y Idaho. Además, el último gran terremoto en los años 80, al igual que la gran actividad del géiser en esa época. Aquí veis en esta imagen la distancia que hay entre el epicentro de este sismo, en Chellis, hasta la caldera de Yellowstone, 487 kilómetros. Más concretamente, el epicentro se ubicó en una zona montañosa Salmon River Mountains, a 72 kilómetros al oeste de Chellis, en el centro del estado. En Chellis viven unas 1.080 personas, pero la prensa local no ha recogido ni daños materiales ni pérdida de vidas humanas. Pero el sismo fue importante, de hecho el alcalde de Stanley, Steve Botti, dijo que, en su casa, las cosas volaban por todos lados. Le sorprendió la virulencia de este terremoto. No recordaban una situación parecida, en mucho tiempo, desde los años 80. En resumen, la situación no es normal, y cuando todo cambia, es porque las cosas no pueden salir igual. La única esperanza de los científicos es que vuelva a bajar la actividad y continuar este ciclo largo en la historia, hasta que nos lleve a esa situación final, en la que nadie quiere entrar, pero que puede ocurrir en cualquier momento. Ahora todo el mundo está pendiente, de lo que nos ha llevado, a encerrarnos en nuestros hogares, pero recordar, la naturaleza puede sorprendernos en cualquier momento. Gracias por estar aquí, en este canal de tiempo y cosas. Si aún no estáis con nosotros, os animo a suscribirse, y así recibiréis más información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. Gracias por ver el video.